La película del año Del año 1125 después de Cristo Es él Robin Hood Buenas tardes Vuelven los caperuzos del bosque Yo, yo, yo Check it out Little John El príncipe Juan Más burbujas Eso es, así está mucho mejor El seri de Rottingham Te reto a duelo Y yo acepto La Virgen María Un cinturón de castidad Es un protector Y el rabino Tuckman Hola, hijos Es el primer gran héroe europeo Por Mahoma que este paisa es un gil y mojana Y el último grito En comedia Visita mi canal ¿Y por qué van a venir a verte a ti? Porque yo soy más guapo Que los otros Robin Hoods Las locas, locas aventuras de Robin Hood La comedia más divertida de Mel Brooks La leyenda ha llegado La leyenda ha llegado ¡Gracias!